¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo voy a disparar porque es el cinema, entonces ya basta que empieza a fallar. No escapen de poco. Unas tres balitas que gane. Un, dos, tres balas. Un, dos, tres balas. De este lado viene el zombies. Mátalo. ¿Dónde caen? Uno cae aquí y el otro cae allá. Acá, voy a poner más para acá. En el culo. En el chiquito. Para que no puedas cagar, cabrón. Acá ven, mi amor. No tengo moradas. ¿Por qué? Esto es lo que me van a servir ahorita. ¿Cuántos sirens? No hay más. No. No hay más. No hay más. No hay más. Sí, no hay más. No puedo ir ahora. No puedo ir ahora. Claro que puedes protegerlo. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya me voy a agarrar mi aire! ¡Pinche Dios! ¡Ah, me lo quitaron! ¡Chícátelo ya! ¡Ah, ya me voy! ¡Muy bien! ¡No puedo ahora mismo! La matriz. ¡No! 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 ¡No mueres cabrón! ¡No! 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 ¡Ay! ¿Qué tal? ...y como monstruo estás del alerga, es guapísimo. Creo que aquí en el piso hay una hierba, voy a ver, no me acuerdo. ¡Aquí vamos a obtener lo que viene a ti, Simmons! ¡Estoy seguro que han salvado tu ruido para ti en Herald! ¡Báilale, báilale! ¡Ay, cabrón! A ver si no la cago. Porque quiero agarrar esto antes de que... Sí, la cagué. ¡Ay, dale, dale, dale! Si no, luego no me deja. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Te larga ya! ¡Ay, cabrón, me lo vi! ¡Levántate ya! ¡No me habéis dicho yo! ¡Mames! ¡Ahí sabes que ya! ¡Corramos! ¡Esto es lo que ponga ama! ¡Aquí es el último emblema de este... De esta campaña! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¿Ya lo vieron? A Kimi Samara Vámonos Estoy preparándome Vamos Ya tienen bastantito Que no juego las campañas Mucha Aquí no hay Vámonos para acá Ya estaba Que mierda Ay no no Otra vez la altura León 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 Vas a salvarte mi amor ¿Cuánto tengo? Tres puta Quiero cinco de esas No pendeja Dale Dale Por pendeja Cuérdate Va a morir León Dale Vamos 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 León Vamos Ya no puedo más Rápido llegan ustedes Vamos Vámonos 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 De tu puta madre Ya No te mueras Leon Para no ser cuadritos Ay, no me acordaba que pensé que lo tenía que hacer otra vez Si no, no hubiera echado la Shadrion Ahí le van a pegar ¿Cómo subiste tan rápido o qué sabe? Ven No, acá cabrón Ay, lo quería bajar Yo, ahí te veo el de acá No Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien Leon Ok Las otras son del otro lado Esto es malo Tenemos que ir al helicóptero ¿Por qué madre no me caben? No Tú sí, ven Lo que más quiero ahorita es esta ¿Por qué? ¡Suscríbete si me voy a dejar que nos déjara! ¡Está tratando de proteger su cabeza! ¡Ay! ¡No! ¡Llévate al otro! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Chiquita madre! ¡No! ¡Y queso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me está... nanoseando! ¡Ay! No zombies para ti ¿Qué tengo de más? A la mierda esta ¿Por qué me agarra el zombie ese? Y ahí voy Se me ha caído hijo de tu puta madre Muérete ya Nada de zombies ¿Cuánto se va a ganar el mono? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡A la mierda! Quiero... ¡Vamos a cerca! ¡Vai! ¡Ah, chingao! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Ah, me subí! ¿Por qué? ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! Vengan mis amores Vengan Solo a dos le digo Ah bueno, la espalda Ay no, que agarra Que pedo, que fue eso? Dios mío, por qué? Que ya se va, amor, parame Mátalo, mátalo, no dejes que revía No dejes que revía Oh, estoy haciéndote Con Ter Van a cambiar Morge Espérate, no Ay, 50 años de esto Está mal Qué horror Está mal Está mal Está mal Está mal Ah Ven acá Ven acá Ay, es que es lión, ya le iba a pegar Si no Ven acá, cabrones Como chingados Ven, 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 ven Ay No lo vi Dame, dame, dame ¿Qué mataste? Mátalo, métalo, métalo Espérate Ven acá Hijo de tu puta Madre Ya Llévatelo Llévatelo Muérete, cabrón Ya Nunca tardo tanto Yo les estoy tardando horriblemente Mátalo Mátalo Chingado Mátalo Mátalo Mátalo, es que horror, güey No lo puedo matar Parezco nuevo Tan fácil que es Muérete Ya Quédate Quédate Ya muérete Qué puto zombie De mierda Quiero subir allá No muérete Ay, me quiero subir a su cabeza Párate Por qué no puedo Dale, dale Mámis Qué horror Ya la computadora Amigo, estoy pendejo Prácticamente Prácticamente Ay, 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 ay No mames Muérete Ya muéranse Ya Ya muéranse No mames Como es Mierda, güey Caga tu mierda, ven que chingona eres no ay no no es cierto no es cierto aparezco nuevo y la quiero subir ya muérete tú también ya muérete ahora que horas te mueres porquería 50 zombies otra vez por favor ya muérete ya muérete ya ya por fin ahi no que horror sorry amigos por la porquería de de guía de ahorita que si vamos este en realidad esa parte es rapidisima pero yo me pendeje muy muy rápida aquí no hay items parece que estoy jugando por primera vez pero bueno el chiste es que se diviertan no ya acabamos pues apúrate cabrón esto no 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 madafighter madafaka Bueno, aquí ya terminamos Ok ¿Ada? ¿Es eso Ada? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa que se demostrará tu inocencia? ¿Nos inocencia? No necesito No necesito Buenas noticias, Leon. Nos encontramos un camino para derrotar el virus Aplausos, vamos a volver. Nos vemos pronto. Vamos. O sea, saben hacer todo, también vuelan aviones. Digo helicópteros, chingones, están entrenados. ¿Puedo? 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 Bueno, aquí acaba y sigue, creo que otra cosita por aquí. La canción está buena. Le va al cementerio con su cama de nuevo. Ya le van pues a otra ropa porque pone que esa ropa ya se la habían quitado. Acaba el chapter con la de China, pone que se bañan, se cambian, van al cementerio con otra ropa Y le ponen la del chapter 1, 2 y 3 La que no me gusta, pero bueno Gracias Gracias Estoy listo ¿Qué? Pero... Me asistí en el ataque La Comisión de Investigación ha revisado las evidencias Y se sienten injusto para que te sienten por el crimen Simons Ellos también no estarán expulsando sus descubrimientos a la publicidad Pero... El presidente habría hecho lo mismo Bien ¿Puedo ir a participar del equipo? León León Por el siguiente vez que verla Ay, voy a llorar. Quiero volver a ver a Elena. Ay, no sé, es como muy bonita. Les decía, es la primera y última vez que hago un chapter enfermo y cansado. ¿No? Porque ayer me desveló el teléfono a las 2 de la mañana que se fue. Ya me puedo revisar y ya, se fue después. Entonces, por eso me tardé mucho de matar a la persona esta. Ay, ¿sabe lo que digo? Por eso me tardé muchísimo de matar a Simons, porque es fácil, la neta. La mosca me tardé un chingo, pero es súper, súper, súper fácil, ¿vale? Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Tarde una hora, 10 y tantos. ¿Sabes? Mi pelo, Aniel. Pero bueno, los quiero mucho. Si les gustó, like. Si les gusta, pues me hagan like. Y, pues, les gusta mucho y ya te voy a decir que no se hará. Ay, los quiero. ¡Lalalala! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!